Antonio Zábala Torres Pero en Estación Manuel, ahí vivió toda su vida Era un hombre de trabajo, muy alegre y generoso Por eso me pone triste, cada día 6 de agosto Cuando el terrible accidente, perdiera la vida Toño Ejido de Pasondo, en Aldama, Tamaulipas Ahí se tomó la foto, sin saber que esa sería La última con su equipo, el día de su partida Pueblo de Villa Manuel, muy cerquita de Tampico Su pasión era el fútbol y tomar con sus amigos El 7 siempre portó la U Católica a su equipo Al tiempo de trasladarlo con esfuerzo sobrehumano Me cuenta su hija Diana, que la tomó de la mano Como para despedirse, todo esfuerzo ya era en vano Es triste cuando perdemos a un amigo de valores A mucha gente y amigos, Toño les hizo favores Con su esposa y con sus hijos, vivió los tiempos mejores El día de su despedida, lo acompañó mucha gente Toño Jarros le decían, ténganlo siempre en su mente Sus amigos y familia, lo recuerdan tristemente ¡Suscríbete al canal!